Buenas noches, tardes, buenos días desde Cádiz y desde California. Esta es una nueva edición del programa Escenario Internacional del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional del MCRC. Soy Fulgencio del Hierro y conmigo está nuestro amigo y compañero Fabián Moreno, es colombiano, pero reside en California, en Fort Bragg. ¿Cómo te encuentras? Saludos cordiales y virtuales desde aquí, Fabián. Hola Fulgencio, muy buenas noches. Me encuentro muy bien y listo para empezar este programa que va a ser muy interesante sobre los estrechos y la importancia estratégica de estos estrechos y los problemas que se están presentando con el transporte marítimo en estos tiempos. Por lo tanto, sigue adelante. Muy bien, pues empezamos. Esto es un programa que pretende recordar, va a constar de dos bloques. El primer bloque va a utilizar la crisis provocada en el canal de Suez por el portacontenedores Ever Given y que nos vino a recordar algo que olvidamos siempre, que es la importancia estratégica de los pasos estrechos y canales en el mundo, que no son muchos, pero que en cierto modo en este mundo globalizado desde el punto de vista liberal, pues resulta que nos señalan cuán vulnerables somos. Esto será en el primer bloque, en el segundo trataremos algo que no se ha cubierto demasiado por la prensa generalista, pero que ahora es uno de los focos candentes en el mundo en cuanto a la seguridad internacional como es los acontecimientos que han tenido lugar en Mozambique con decenas de muertos y una situación realmente de crisis humanitaria en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Bueno, y sin más preámbulo, pasamos al primer bloque, si te parece, Fabio, vamos a compartir una presentación breve que hemos preparado de Dire Straits. Bueno, eso es una, como sabemos, es un grupo musical, no significa ahí en apuros, no, pero realmente es un juego de palabras en inglés. Entonces, esto que tenemos en pantalla, a modo de introducción, nos sirve de base para remarcar cuáles son realmente los pasos, los estrechos y canales estratégicos en el mundo, lo que se conoce como los choke points, los cuellos de botella. Y este, concretamente, lo que viene a representar es el paso en millones de barriles de crudo por día en el año 2016. Bueno, como podemos ver, pues tenemos los estrechos de Malacca, que es fundamental, como puede, la lógica puede dictar también, es el estrecho de Ormuz, Bad el-Mandeb, que es en la zona sur del Mar Rojo, el canal de Suez, que era un poco el hilo conductor de este bloque, el paso del estrecho del Bósforo, Istambul, Dardanelos, se conoce también como los estrechos turcos, dependiendo de con quién estemos hablando. Si hablamos con griegos, hablamos con turcos. Los estrechos de Dinamarca y, evidentemente, el canal de Panamá. El canal de Panamá también juega, el canal de Panamá tiene exclusas, no así el canal de Suez. Generalmente, los que nos dedicamos a la mar, a la seguridad marítima desde hace muchos años, pues ya casi odiamos comenzar nuestros análisis diciendo que el 90% del comercio mundial se transporta por vía marítima, porque es que, bueno, pues eso está absolutamente sabido, ¿no? Pero para una audiencia mucho más general conviene decirlo. Y también conviene decir que el aumento del tráfico marítimo en el mundo, el tráfico de mercancías, pues resulta un factor multiplicativo de los PIBs de los países. Y esto, pues, bueno, parece lógico, sí, sí, parece lógico, pero el que no vive cerca de un puerto, pues no ve ese nexo de unión entre los mares y océanos y la zona terrestre, que es donde el ser humano habita y se desarrolla normalmente. Y lo recibimos todos por esas vías, a través de esos eslabones que unen la tierra y el mar, que son las zonas portuarias, las instalaciones offshore y todo ese tipo de vínculos entre los mares y océanos y la tierra. De manera que una persona puede vivir en el corazón de Colombia o puede vivir en el corazón de México, puede vivir en el corazón de España, en el centro, y no percibir en absoluto la importancia de los mares y océanos para su vida cotidiana. Pero el 90% del comercio mundial se transporta por ahí. Y eso es esencial también en el caso de la seguridad energética. La seguridad energética, dentro de la seguridad humana, que es lo que se entiende después del colapso de la Unión Soviética, cambia el mundo y, bueno, pues con Butros Butros Gali, aparece el concepto de seguridad humana con su polisemia. El hombre, el ser humano, está en el centro de la seguridad. No es la seguridad estatal que se tenía antes en los países dictatoriales. Es la seguridad humana con el ser humano en el centro. La seguridad energética forma parte de la seguridad humana y el hombre, el ser humano, la necesita. Bueno, no cabe duda y no hay que explicar mucho que hay países productores o, a lo mejor, que no tienen capacidad de refino, capacidades, como puede ser, por ejemplo, nuestros hermanos de Venezuela, pero otros países como España no tienen recursos naturales, pero tienen capacidad de refino, pero en cualquier caso necesitamos ese transporte vía marítima porque nos va en ello la seguridad energética. En el canal de Suez, concretamente, por ahí transita el 12% del tráfico mundial, del tráfico comercial del mundo y el 30% del crudo. Bien, la globalización, sin duda, presenta muchas ventajas, pero en casos cuando analizamos los estrechos y los pasos estratégicos nos damos cuenta de que en un mundo globalizado y desde el punto de vista liberal, económico, pues resultamos mucho más vulnerables que antes de la globalización cuando los elementos de producción estaban mucho más dispersos por el mundo y no teníamos una parte del mundo produciendo y otra parte del mundo consumiendo, como es ahora. ¿Algún comentario respecto a esto, Fabio, antes de pasar, antes de progresar? Bueno, Fulgencio, sí, también que es importante tener en cuenta que los protocolos del COVID-19 para asegurar que el contagio no sea más progresivo, pues ha dificultado el transporte marítimo y ha encarecido los fletes y esto ha repercutido también en el transporte a través de los estrechos, que eso es algo que hay que tener en cuenta, que en este momento por eso también se han encarecido los fletes y de ahí la importancia de los estrechos. ¿Qué explicación le puedes dar a esto, Fulgencio? Pues sin duda, he llevado a cabo un estudio continuado del tráfico marítimo en el Océano Índico Occidental desde el inicio de la pandemia, marzo del año pasado. Evidentemente, la pandemia nos ha venido a decir de nuevo qué sucede con el mundo globalizado, cuáles son nuestras vulnerabilidades. Ese 90% del comercio mundial, bueno, del confinamiento en Occidente, rebajó la demanda, cayó el tráfico marítimo, cae el crudo por la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí, aumenta el tráfico marítimo hasta que las capacidades de almacenamiento se llegan al máximo, que eran los decenas o cientos de petroleros en la costa de California abarrotados de crudo y luego tenemos un problema de hacer frente a la pandemia que nos ha hecho ver a Occidente, Occidente, a la parte de Europa y el continente americano, pues que realmente tenemos una dependencia clara y que cuando sucede un problema en China, que es el caso, nos afecta y además nos afecta en los abastecimientos. Yo creo que en Estados Unidos pasó lo mismo, tú me dirás, Fabio, pero un caso claro han sido las mascarillas. Las mascarillas se fabricaban en China, entonces resulta que no teníamos mascarillas en Occidente. Y eso se ha prolongado en el tiempo. El impacto que se ha tenido sobre las tripulaciones de los barcos ha sido realmente considerable, porque no se podían relevar, incluso el problema del Ever Given, uno de los factores que se están considerando es la fatiga de la tripulación, que era India, es India, y que se ha visto afectada por ese retraso en los relevos, de no permitir los desembarcos, no permitir las salidas a tierra, incluso en el ámbito de la seguridad también. De la seguridad de equipos de seguridad privada a bordo, transitando por el Golfo de Adel. Efectivamente, el COVID ha sido en este último año la primera señal de aviso y ahora la crisis del canal de Suez viene a ser la segunda. Muy buen apunte, Fabio, y efectivamente eso ha sido así. ¿Podemos pasar directamente, para ir de lo general o particular, al canal de Suez? El canal de Suez realmente no es nuevo. Se empezó a construir en 1859, si no recuerdo mal, hasta 1869, pero 1800 años antes de Cristo ya existía esa inquietud por conectar a través del Nilo y luego una conexión del Nilo al Mar Rojo, conectar el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, porque además son mares que están al mismo nivel. Luego la canalización, a través de cauces naturales, primero el Nilo, después canalización artificial, o bien una canalización artificial completa, pues es resuelve el problema sin necesidad de exclusas y de salvar diferencias en nivel. Por tanto, es algo antiguo, el canal actual se hace en el siglo XIX, tanto se cerró en la guerra con Israel durante años y tuvo un impacto considerable, pero ahora en el pico de nuevo ya recuperando el tráfico marítimo después de que hayan pasado un año desde la pandemia, pues ahora viene a dar otro golpe con la crisis y nos viene a recordar de nuevo que dependemos en la estructura actual de globalización económica dependemos de los pasos y los canales estratégicos. Como vemos aquí, para tener una idea física, bueno, pues el norte tenemos puertos ahí, que es la entrada norte desde el Mediterráneo, luego tenemos el gran lago amargo, el Bitter Lake, que se llama en inglés, que es la zona de cruce, aproximadamente cruzan el canal unos 50 barcos todos los días, y pues ahí es una zona de cruce, los barcos cruzan en convoy, normalmente cuando hay barcos de guerra van a la cabeza, y al sur tenemos la entrada o la salida al Mar Rojo, la entrada desde Suez, que es de quien toma el nombre del canal, y con una flecha roja es donde tuvo lugar el accidente del Ever Given, y efectivamente iba transitando del Mar Rojo hacia el Mediterráneo, y la verdad es que no llevaba mucho tiempo de tránsito. Como veremos a continuación en una animación que hemos preparado, y que esperemos que resulte, porque vamos a explicar realmente por qué ha sucedido esto, si bien está pendiente de investigación para ver los procesos internos a bordo, y eso tiene una explicación física, que puede ser el factor principal, que es el principio de Bernoulli, y que lo vamos a ver ahora. Pero antes de empezar, me gustaría decir que las dimensiones de los portacontenedores cada vez son mayores, y cada vez se reduce más el número de compañías. Es decir, se intenta ganar en capacidad de transporte, mientras que se reduce el número de compañías. El Ever Given es uno de los portacontenedores mayores del mundo. Tiene todavía a bordo 20.000 contenedores de 20 pies, que es una medida estándar, o 6,1 metros. Entonces, eso tiene una carga que tiene varias características. La carga, los propietarios de la carga son múltiples, muchísimos, y además tiene un valor altísimo. Es decir, no es un valor con 400 metros de eslora que veremos ahora, 59 metros de manga de ancho, y 20.000 contenedores a bordo, pues podemos decir que ese barco tiene un valor probablemente de cientos o decenas de millones de dólares, tal y como está ahora mismo. Bien, vamos a ver muy rápidamente qué ha pasado. Según la explicación más plausible, bueno, esto es el barco moviéndose en el Golfo de Suez, haciendo un circuito de espera. Es típico. Tenemos que decir que para pasar el canal de Suez hay que llevar un práctico a bordo. Es decir, un práctico es un capitán de la manera mercante de la autoridad del canal de Suez que se encarga de recomendar al capitán que nunca pierde su responsabilidad durante los ciento sesenta y pico de kilómetros de longitud del canal. Entonces, lleva el práctico a bordo, es obligatorio, pero la responsabilidad de un accidente, incluso aunque se equivoque el práctico, nunca recae en este, sino que recae siempre en el capitán cuya autoridad a bordo es absoluta. Bueno, vemos aquí, vemos aquí que ya el barco en esta, el barco aquí ya en fila. Me gustaría que nos hiciéramos a la idea de la mole inmensa que supone este barco y con un viento muy fuerte del sur. La velocidad del barco aumenta, aumenta y entonces tenemos una mole considerable con doscientas mil toneladas de desplazamiento con una velocidad trece, catorce nudos y con un viento muy fuerte por la popa, por la parte de atrás. Esto quiere decir que el gobierno del barco que le llamamos los marinos se torna difícil. Es un gobierno un poco complicado. Aparte que cuando se mete timón en un barco de estos el tiempo de retardo hay que tenerlo en cuenta. O sea, el barco no reacciona inmediatamente por el propio desplazamiento inmenso que tiene. Pero lo que vamos a ver es un barco que se ve afectado por el efecto de banco que se llama. Efecto de banco que es la traducción del bank effect. Bank viene a ser orilla pero se ha traducido como efecto de banco. Quiere decir que un barco como este a una velocidad relativamente alta genera que la popa se hunda un poco más y provoque que los filetes de agua por hidrodinámica se muevan a gran velocidad. Y por tanto eso al no estar en el océano pues se ve afectado por una zona restringida como es un canal. Pues en el océano pues eso se diluye se difumina la energía en todo el océano y el barco no lo nota. Pero aquí la mayor velocidad del agua que provoca hace que se produzca una caída en la presión y por el principio de Bernoulli eso produce una atracción de la popa del barco hacia la orilla y por el efecto pivotante de la proa hacia la otra orilla. Entonces es lo que vemos aquí empezamos a ver guiñadas que vemos que son lo que es un poco en ese en los marinos llamamos guiñadas y hasta que definitivamente estando el barco pendiente de investigación como fue el régimen de máquinas pero a una velocidad alta la última guiñada incrusta el bulbo de proa en en la en la zona de la orilla en la zona arenosa de la orilla. Bueno, realmente yo he he pasado el canal de Suez dos veces y es realmente impresionante pero lo he pasado en un barco de guerra con lo cual las capacidades de maniobra son distintas una fragata. Bien, entonces de momento todo parece indicar que la responsabilidad apunta al barco ¿no? Eso es de momento apunta al barco. Adelante esto quiere decir que el el barco o la tripulación del barco cometió el error de poner al barco a a una velocidad demasiado demasiado alta para las condiciones del canal o o no ¿cuál fue cuál pudo haber sido el cuál pudo haber sido el error de la tripulación? ¿Qué dices Fugencio? Bueno Fabio todo apunta la autoridad del capitán y la responsabilidad de sin eludismo es decir todo apunta a a que ha habido un exceso de velocidad y evidentemente no se han tenido en cuenta factores medioambientales antes de entrar en el canal quizás en los vientos que haya pero eso eso apunta exclusivamente hacia el capitán el capitán no puede decir no es que el práctico no me recomendó que es lo que hace siempre o o es que bueno yo mis oficiales no me recomendaron el capitán no puede eludir nunca la responsabilidad por tanto con máquina con timón y con las capacidades de mando todo apunta a su responsabilidad no 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 apunta la responsabilidad a ningún agente externo y es posible que un caso de esto se se vuelva a repetir porque como tú dices la capacidad de los barcos de carga es cada vez mayor y pues debe conducirse o hacer la conducción de estos barcos de una manera más cuidadosa bueno la cuestión es es que con la globalización el mundo demanda una mayor capacidad de transporte marítimo evidentemente y eso da lugar a tamaños de barco pues hay su ex Max Panamax K-Max entonces todo este tipo ya ha generado una serie de categorías de barcos por su tamaño pero la tendencia es hacer barcos cada vez más grandes sobre todo en contenedores porque evidentemente la economía es lo que dicta lo que hay que plantearse quizás que eso lo veremos al final un poco es la propia globalización o hay que plantearse si realmente podemos 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 continuar eternamente con este patrón de globalización que tenemos es decir si no hay que reindustrializar algunas partes del mundo y enfriar un poco este tipo el escenario al que nos ha traído de todas formas la geopolítica global no va en ese camino sino va en otro que veremos después aquí en esta diapositiva vemos las dimensiones del barco en sí vemos 400 metros de eslora es un barco realmente enorme cuatro campos de fútbol han dicho por ahí para que tengan un poquito una idea y en la derecha de la pantalla pues vemos el enorme atasco que se produjo en torno a 400 barcos que todos pedirán daños y perjuicios por la demora en la entrega de sus cargas eso lo veremos un poco ahora bien ¿en qué escenario estamos con respecto a esto? bueno en un primer momento los barcos que no habían cruzado ningún estrecho estratégico como por ejemplo Val del Mandep o sea la entrada sur del Mar Rojo pues se dieron la vuelta y y los que no habían salido de su de su de su origen pues podían decidir hacer la ruta por el cabo por Sudáfrica pero eso implica diez días más de navegación y sobre todo el caballo de batalla del transporte barítimo que es el combustible el combustible es el auténtico caballo de batalla qué qué pasó cuando se produjo el atasco bueno los barcos que se volvieron o en un principio consideramos la posibilidad de que de que se volvieran porque hablaban de semanas afortunadamente se resolvió antes pero en un principio hablaban de semanas bueno la zona del cuero de África es una zona de piratería clara que la piratería está contenida pero no está erradicada porque Somalia evidentemente tiene una situación interior difícil y los clanes los jefes de los clanes a cargo de que se han dedicado a la piratería lo único que han hecho es diversificar en otras unidades de negocio criminales pero el aumento del tráfico como consecuencia de este atasco podría haber tenido como consecuencia pues unos el que surgiera peligro potencial de la piratería pero es interesante ver el nuevo escenario porque estábamos hablando Fabián muchas veces tú y yo sobre el cambio climático y el deshielo del Ártico esto hace que se esté abriendo una ruta la ruta ártica en donde Rusia y ahí entra la geopolítica del transporte marítimo evidentemente donde Rusia ahora con motivo de pues ha puesto de manifiesto la necesidad de de abrir la ruta ártica y que y que intereses tiene Rusia evidentemente tiene intereses territoriales pero Rusia ya está colocando sus bases militares en toda la zona y esa ruta evidentemente ahorraría bastantes días de navegación desde China a bueno aquí en el hipotético caso de Rotterdam que es un es una terminada de contenedores de importancia mundial y bueno eso es eso es Rusia lo ha intentado aprovechar como consecuencia esto para poner sobre la mesa otra vez y y el trabajo que está haciendo Rusia con el deshielo con sus tráficos de submarinos de hace el año en febrero hizo un tránsito invierno hizo un tránsito con un rompehielos es decir esto puede tener implicaciones para la ruta ártica con lo cual tendríamos una ruta más como consecuencia de la globalización y del incremento del tráfico marítimo de seguir con los patrones que tenemos hasta ahora algún comentario al respecto antes de entrar en la conclusión porque dime si si Rusia está tratando de abrir o ya 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 lo ha hecho o lo está haciendo una ruta a través del ártico yo veo que la competencia por el comercio mundial todavía sigue y es algo contradictorio porque se está hablando mucho de los acuerdos sobre el cambio climático entre todos los países del mundo y pues la solución es que disminuya el comercio mundial pero parece que esa eso no va a suceder o sea que prácticamente lo del del cambio climático y la disminución de los gases de efecto invernadero es más un sueño que una realidad en el futuro tengo que decir tengo que decir que la reducción de los gases en el ámbito marítimo es una preocupación muy importante de la organización marítima internacional y que se está trabajando mucho en ese sentido muchísimo en superar los combustibles fósiles superar los combustibles tal y como los conocemos ahora en la colocación en las chimeneas de artefactos que retengan partículas es decir se está trabajando mucho pero evidentemente miles de barcos navegando por el mundo en cualquier momento evidentemente suponen uno de los focos de contaminación más importantes que hay en el mundo eso es evidente esto tiene una asociación completa con la geopolítica evidentemente con el que pretende y la geostrategia como lo pretende hacer Rusia en el ámbito marítimo el ámbito naval se habla del control de las rutas marítimas el control de las rutas marítimas siempre ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia es algo milenario evidentemente el control de las rutas marítimas entre el continente americano y Europa era una preocupación de la corona de la monarquía hispánica eso es evidente y el control de la ruta ártica por parte de Rusia tendría un impacto muy importante a nivel global porque es lo que pretenden es decir intentan mostrar al mundo que esa ruta es más segura pero al mismo tiempo ellos la quieren controlar de hecho ya tienen una red de bases muy importante y el control de las rutas comerciales marítimas es muy importante porque puede asfixiar o puede ser puede provocar o puede o puede hacer que una potencia como Rusia adquiera un nivel de influencia totalmente desproporcionado para el equilibrio mundial no puede entrar en otras fases del orden mundial en el que estamos bueno no cabe duda que a modo así un poco de conclusión pues la importancia queda clara hoy las vulnerabilidades se nos han mostrado claramente con el problema del Ever Given y se nos ha olvidado como se nos había olvidado antes pero ya se nos ha olvidado una semana y media después y es importante que nuestros compatriotas nuestros oyentes tomen conciencia de que esto resulta clave resulta clave para nuestro suministro resulta clave para el bienestar resulta clave para el avance y para nuestra seguridad al fin y al cabo la repercusión evidentemente es refinerías materias primas comercio en seguridad marítima o como se traduce más protección porque se desvían las rutas de otro lado por otros sitios donde puede haber peligros concretos como es la piratería también influye en el mercado del transporte del club en la seguridad energética pero me gustaría comentar algo antes de finalizar antes de llegar a la propuesta de reflexiones ¿quién paga los daños causados por el bloqueo de Suez? bueno tú tienes formación jurídica eres licenciado en derecho el tema del derecho marítimo sabes que es muy complejo y este barco pues la cadena de valor de un barco también es compleja o sea hay un armador el dueño del barco y luego hay un operador que es el que opera el barco y es el que se encarga de todos los gastos y luego hay un broker un intermediario pero también sucede lo mismo para la carga hay un dueño de la carga un operador también hay un broker pues aquí el tema es que la autoridad del canal de Suez ha exigido mil millones de dólares al armador para 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 dirimir los daños y perjuicios causados porque la autoridad del canal de Suez dice no toda la responsabilidad apunta al barco según la normativa egipcia el práctico mi funcionario no tiene ninguna responsabilidad incluso aunque se equivoque si a usted le interesa le embarca el práctico y si no no pase pero usted me ha causado aquí un perjuicio de seis días 50 barcos diarios y además con todos los barcos pidiendo daños y perjuicios entonces lo que ha hecho lo que ha hecho el propietario que es japonés y el operador es de Taiwán ha declarado lo que se conoce en inglés como general average que se traduce de una forma extraña pero es avería gruesa y que es una figura del derecho marítimo muy antigua que es que significa que todas las partes implicadas en el barco todas las partes implicadas tienen que pagar las consecuencias de un evento incluso aunque sea voluntario porque un capitán puede varar un barco de forma voluntaria yo voy a varar el barco en la playa porque el barco está en peligro de hundirse y lo meto en la playa y lo varo y produce muchas averías pero eso esta figura es muy antigua muy antigua y por tanto es lo que ha declarado esto que supone supone que todos y cada uno de de los dueños de los propietarios de la carga tienen que hacerse tienen que hacerse cargo valga la redundancia proporcionalmente de las consecuencias aunque aunque la responsabilidad sea del capitán y que el capitán está pagado por el operador la operadora el operador por su parte lo que ha hecho ha sido presentar una reclamación al armador esto puede llevar a una legión de abogados meses para llegar a dirimir realmente quién tiene que pagar qué y quién de los actores implicados que tiene que pagar tiene los seguros correspondientes la cuestión es que la autoridad del canal de Suez en tanto que esto lo que ha hecho ha sido dejar el barco en el lago amargo y el barco no se mueve de aquí hasta que ustedes no me paguen a mí los mil millones de dólares que estoy pidiendo ahora la pregunta es ¿quién paga por los daños causados en el bloqueo de Suez? nosotros Fabio lo pagarás tú lo pagaré yo lo pagarán los consumidores porque eso tendrá una repercusión evidentemente tendrá al final una repercusión evidentemente de una forma u otra en los productos tendrá en el mercado es decir hemos visto que es una vulnerabilidad para nuestro bienestar nuestra seguridad y también una consecuencia directa que va más allá de el propio armador el propio operador o las propias compañías de seguros y que es y que el impacto es realmente enorme y de consideración y de cálculo muy complejo Fabio si así es seguramente las aseguradoras tienen mucho que temer en este momento porque las demandas seguramente van a ser para ellas porque el propietario no creo que pueda responder por todos esos prejuicios si si la decisión es en contra de los propietarios entonces sí lo lo de lo de los seguros creo que va a ser una una batalla jurídica que se va a ver en el en el futuro y y muy importante yo te propongo finalizar este bloque eh podríamos comentar después también pero eh antes de pasar al siguiente bloque eh con una propuesta de reflexión ¿no? eh que se lanza eh muy respetuosamente y con todo el afecto a los que nos puedan escuchar o ver y es la globalización sostenible en la evolución observada hasta ahora es decir ¿podemos el ser humano eh llevar el camino eh liberal neoliberal eh e intentar eh estar en un en un en un camino ascendente a perpetuidad eso es posible eh o tenemos que ir hacia otro tipo de modelo no hablamos de ideologías por supuesto hablamos del planeta tierra y de los seres humanos que vivimos en él eh lo hemos visto la vulnerabilidad con el coronavirus eh con la pandemia como tú muy bien apuntabas y el impacto que ha tenido en el tráfico marítimo en la demanda en las reglas de mercado eh el impacto que ha tenido eh también el bloqueo en el canal de Suez y lo triste es que eh mientras que algunas potencias eh se centrarán en su geoestrategia para conseguir sus objetivos eh a nosotros a los ciudadanos se nos olvidará se nos olvidará hasta la siguiente hasta la siguiente crisis hasta la siguiente crisis eh evidentemente puede haber muchas teorías alternativas pero yo no me atrevo a dar una teoría alternativa a a la situación de globalización o a si es sostenible o no creo que no es sostenible y creo que el mundo debe de caminar quizás hacia eh una reindustrialización por regiones eh que que reduzca esta dependencia de polos de fabricación en un lugar del mundo hacia polos de consumo en otros lugares del mundo que es a lo que nos ha traído la globalización de tal manera que no hemos encontrado ni mascarillas al principio eh si no tienes ningún comentario eh Fabián eh Fabián podemos podemos eh irnos al segundo bloque sí simplemente para terminar con una reflexión cualquier cambio que que se proyecte tiene sus consecuencias y bastante graves eh la globalización y ha ha dado muestras de que puede que no sea sostenible en el futuro por muchas razones eh cada vez más productos pasa eh más productos de un lado al otro es decir de los países que los producen a los países consumidores pues trae ese grave problema del transporte pero si se cambia el modelo también puede producir una recesión mundial o una depresión o sea que todo es muy delicado y y los que planean esto pues tienen que pensarlo muy bien que hacer porque cualquier decisión afectará de una manera bastante profunda a todos y cada uno de nosotros sin duda Fabián eh yo me gustaría abundar sobre lo que dices la globalización nos hace la vida más cómoda aparentemente pero provoca el empobrecimiento de partes de la población eso creo que es es evidente sí porque las tasas de paro suben en los países de consumo y bajan las tasas de desempleo y bajan en los países de fabricación y y provoca empobrecimiento evidentemente es también las condiciones de vida las condiciones de trabajo no son las mismas en Corea del Sur en el caso de los astilleros donde un trabajador puede ganar 500 euros al mes mientras que en las potencias tradicionales que ya no lo son de construcción naval es un trabajador de astilleros siempre ha sido un trabajador altamente cualificado y con unos salarios altos con lo cual las condiciones para la competencia son lulas y esto también sucede pues con la soja sucede con con otro tipo de productos incluso ahora con las nuevas tecnologías esto es esto es yo creo que y además es la propia dependencia que es lo que venimos apuntando desde el principio de este programa es la dependencia y que en caso de crisis nos coloca en un escenario bastante serio bastante serio donde se nos mueren los ancianos en las residencias es decir afecta directamente a la seguridad humana nuestra así que nos morimos no es no es una cuestión de que tengamos que apretarnos el cinturón como vulgarmente se dice sino que nos morimos y que se nos mueren los viejos se nos mueren esta es la realidad y eso es lo que debería de hacer martillear en las conciencias de las personas de los ciudadanos y evidentemente un cambio pero se podría empezar por la reindustrialización de las de regiones que han tenido una un tejido industrial en otros tiempos ¿no? para ser más para ser más autosuficientes en cada uno de estos países exactamente exactamente yo no diría Fabián por países porque es una miríada los muchos países son 190 y pico de países en el mundo miembros de la ONU creo que son 192 193 pero evidentemente podrían ser regiones ¿no? las regiones no se conoce como las civilizaciones o las regiones hombre se puede pensar Eurasia o se puede pensar un entorno hispano americano por ejemplo pero yo creo que el camino sostenible es ese es ese porque si no estaremos enriqueciéndose una parte del mundo empobreciéndose otra y la parte que es pobre de por sí por una por unas por cuestiones de colonización depredadora salvaje como es el caso de África pues nunca nunca levantarán cabello porque tiene los recursos naturales pero la política de las potencias extranjeras sigue siendo extractiva me llevo tus recursos naturales fuera tú no haces manufactura en absoluto y todo eso se sigue transportando y vemos por ejemplo los recursos naturales que China se lleva para su fábrica de África para sus fábricas de microchips que a su vez estarán siendo transportados por vía marítima es decir esto quizás es el modelo que habría que cambiar que es difícil es difícil pero deberíamos de empezar por quizás la reindustrialización y reconsiderar o ir hacia un comercio que tenga que ver con las condiciones de vida de las personas estoy de acuerdo contigo las condiciones yo recuerdo Fabián yo estoy seguro que tú igual o mejor compramos productos de comercio justo bueno el comercio justo es más caro esos productos café que viene el magnífico café de Colombia alguno viene con la etiqueta comercio justo esto quiere decir que al agricultor realmente le han pagado lo que le tienen que pagar entonces claro pues se asegura el origen se asegura la sostenibilidad del cultivo eso es quizás quizás yo sea muy inocente seamos muy inocentes pero yo creo que ese es el camino de sostenibilidad del mundo si no no vamos a estar desde un punto de vista racional pensando que vamos a ir progresando sin parar hasta el infinito no eso eso no creo que suceda antes colapsará colapsará cambiará el clima provocaremos un efecto invernadero insoportable eso provocaremos hambrunas en muchas partes del mundo acumulación de riqueza en otras ese es el escenario que yo modestamente veo y que este tipo de crisis no lo vienen a recordar si ojalá pues se se proyecte algún cambio al respecto porque es es necesario y según parece todas las regiones no son iguales con lo de la globalización o el globalismo como se lo quiera llamar se quiere imponer una estandarización de consumo de que todos tenemos que consumir lo mismo que consumen en todas partes los mayores juguetes electrónicos para todo el mundo y en realidad muchas regiones muchas poblaciones por su cultura por sus costumbres pues todavía no los necesitan y pueden ser felices con menos con más austeridad con más frugalidad y si regionalizamos el comercio y la producción mundial pues cada una de las regiones se desarrollará de acuerdo a esas costumbres y a sus propias necesidades y eso no sería bueno pues para las grandes corporaciones mundiales que quieren todo estandarizado pero sería muy bueno para las poblaciones de de todo el mundo claro pero Fabián evidentemente los que han potenciado la globalización cuando hablamos de globalización hay que hablar en términos económicos o sea que sin duda no no hay hombre hablábamos antes fuera de fuera de cámara de la globalización cuando se habla del del galeón de Manila no entre Nueva España la Nueva España y Manila y mercancías que salían de la península bueno eso era el comercio dentro de un estado global o de un país global como era España la monarquía de España pero no hablamos de esa globalización hablamos de una globalización que han potenciado las grandes corporaciones las multinacionales para su propio beneficio y que al final multinacionales con origen en Estados Unidos pues han trasladado sus plantas de producción a China porque es más barato y entonces estamos en ese juego que se ha movido solamente por intereses económicos y que ha provocado la situación actual con muchas derivadas como diríamos en matemáticas o muchas consecuencias y este tipo de eventos sin duda nos viene a recordar eso y eso es esto es lo que debe de ser motivo de reflexión Fabián si no si te parece bien pasamos al siguiente al siguiente bloque último bloque sí creo que sí bien vamos a ver primero explicar un poco la qué es lo que tenemos en pantalla que lo vamos a quitar ahora es la crisis en Mozambique bueno Mozambique ganó su independencia como es sabido junto con otras colonias portuguesas después de la revolución de los claveles que vino a poner poner fin a las guerras coloniales de Portugal siendo Portugal un país pequeño pero con muchas pues tenía un ejército de 400.000 hombres tener en cuenta la población que tiene Portugal ahora para tener una idea de la proporción de militares que tenía con un esfuerzo bélico inmenso bien la revolución de los claveles 74 pues vino a acabar con un estado nuevo y propició la independencia de las colonias portuguesas en África ¿qué sucede en el momento de la independencia? pues sucede que el contexto internacional como no puede ser de otra manera afecta de lleno y qué contexto internacional teníamos la dinámica de bloques el mundo bipolar con lo cual fue algo muy generalizado a la inexistencia del estado nación desfaliano como lo entendemos en las nuevas repúblicas africanas tenían sus sus fronteras eran puramente procedentes de las colonias a eso hay que añadir los bloques pues entonces tenemos los bloques soviéticos intentando ganar nuevos estados hacia ese bloque mientras que el bloque occidental hacia lo propio y así vemos como sucedió pues también en África occidental como aquí donde pues se da una deriva hacia regímenes comunistas y con guerrillas con algunas excepciones como es Cabo Verde que es una excepción yo he estado en Cabo Verde varias veces es una excepción realmente loable donde Cabral pues dijo no nosotros no vamos a ser así y se desvinculó de la colonia portuguesa del continente que está frente a Cabo Verde entonces pero el resto evidentemente tenemos Angola y tenemos Mozambique con el Frente de Liberación de Mozambique el Frelimo y la Renamo que es la resistencia nacional mozambiqueña el Frelimo era procomunista apoyado por la Unión Soviética y la Renamo pues era y ahí tenemos ya pues una guerra civil pues ya dos años después de la independencia una guerra civil que dura desde el 77 hasta el 92 con con apoyo de los estados vecinos y con graves crímenes de lesa humanidad los crímenes de lesa humanidad son crímenes que se entienden que no son simplemente contra los nacionales de un país sino que son contra toda la humanidad y son crímenes que son evidentes o sea es decir una persona no puede decir no es que a usted le ordenaron cometer un crimen de lesa humanidad que tiene que llevar implícito que se lleve a cabo de forma sistemática y organizada si no no es un crimen de lesa humanidad nadie puede decir porque es evidente que es así pues allí se llevaron se reclutaron niños soldados se utilizó la violencia sexual como arma de guerra ningún jefe ha sido llevado ante los tribunales en Mozambique ninguno bien hubo un periodo a partir del 92 donde hubo un periodo más o menos estable pero la RENAMO surge con su insurgencia armada en el 2013 hasta el 2018 que muere el jefe y hay una insurgencia armada muy establecida concretamente a partir del 2017 que ha provocado 2.500 muertos y en torno a 700.000 desplazados esto nos lleva a tener una introducción de que en Mozambique yo nunca me gusta llamar un estado estado fallido pero realmente el estado mozambiqueño Maputo no no tiene la el monopolio de la violencia dentro de de las fronteras del estado de las fronteras del país y por tanto en ese sentido sí que es ciertamente un poco fallido y es una situación de inestabilidad permanente y bueno la motivación política parece ser lo que ha movido siempre a este esta insurgencia pero ahora se cree que existen vínculos con el estado islámico el día 24 de marzo y aspamos ya un poco después de esta introducción se produce un ataque en la zona de Cabo Delgado que es la zona norte de Mozambique un ataque sobre Palma Palma es una zona rica en gas rica en gas y con instalaciones offshore con plataformas plataformas de extracción y una ciudad del gas que se llama que la puso la compañía total que es francesa y como vemos en frente tenemos Mayotte que es territorio francés Mayotte es un territorio francés de ultramar y después de un referéndum pues los habitantes de Mayotte decidieron seguir siendo franceses por tanto es un territorio de Francia junto con Reunión que no está en el mapa porque está al este de Madagascar y bien entonces se produjo un ataque donde donde se produjo un número indeterminado de muertos pero bastante elevado con evacuación incluida y que ha sido reivindicado por el Estado Islámico pero el vínculo no está probado no está claro no está claro y total la compañía pues lo que hizo fue retirar a toda su gente sus trabajadores la ciudad de total se desalojó y todos los evacuaron a Mayotte luego quiere decir que hay un factor también un factor que es el factor energético que es el factor energético que es muy importante en el ámbito marítimo la amenaza de momento está muy centrada en el mar territorial 12 millas de la costa pero evidentemente se puede extender claro se puede extender al canal de Mozambique que es el canal que vemos entre Comoros y Mayotte y que eso afectaría sin duda ya tráfico mercante pesqueros de atún que ahora es la campaña en esta zona y esta es la situación que tenemos en Mozambique ahora que es una situación bastante grave y que no vemos que tenga una repercusión que tenga una repercusión clara en los medios de comunicación en los medios de comunicación cuando sucede una crisis humanitaria lo cubren pero luego se convierte en un conflicto olvidado y eso es terrible para las víctimas siempre siempre ¿cuáles son las reacciones las reacciones en la Unión Europea evidentemente debería tener un papel aquí de momento Portugal y Francia son los que han estado presionando y Portugal va a hacer un despliegue de 60 soldados perdón según ha salido en prensa 60 soldados ahora en abril para apoyo a las capacidades para el gobierno de Maputo y Francia también y hay presiones para que la Unión Europea se involucre evidentemente en esta zona como suele suceder en África por muchas razones una es la inexistencia del propio Estado de Nación que los europeos y digo hemos pero España no ha estado ahí pero hemos hemos impuesto a base de establecer limitaciones de limitaciones geográficas coloniales o sea al interés basado en el interés del reparto del territorio bien entonces evidentemente se dan las condiciones favorables para que se convierta en un conflicto armado interno pero también internacionalizado por los países vecinos y eso eso en África se dan las condiciones favorables con mucha frecuencia con mucha frecuencia la ONU por supuesto debería de desempeñar un papel de momento la respuesta de la ONU siempre viene a ser muy lenta muy lenta y también la Comunidad para el Desarrollo de la África Austral que es una organización regional y que también llega hasta países de la África Occidental pero a pesar de que ha habido llamamiento de las ONGs todavía todavía no se han observado ningún tipo de respuestas ni siquiera la Unión Africana ni siquiera la Unión Africana ¿qué opinión te merece Fabián este tipo de cómo se configura la lacra de los conflictos armados en África? Este conflicto no podía ser puesto en manos bueno un aspecto de este conflicto de estas ONGs africanas para que por lo menos pueda obligar de alguna manera o persuadir más que todo a las partes en conflicto a los rebeldes y a los que están en el gobierno a que apliquen las reglas del derecho internacional humanitario y los protocolos de 1977 que en simples términos pues quiere decir que en un conflicto armado si no es necesario herir para conseguir el objetivo pues no no hay que herir si es necesario hay que herir pero no matar y solamente en el estricto caso de que en el conflicto armado se tenga que dar de baja a alguien pues se lo haga pero sin sin más o sea que eso es la es la síntesis del derecho internacional humanitario aplicar la fuerza estrictamente necesaria y no más pero aquí parece que las atrocidades que están cometiendo pues son de una delitos y que me de esa humanidad quien podría poner ayudar en este sentido las ONG africanas podrían hacerlo o es algo que ya se salió de control y eso es lo que no vemos pues parece que es parece ser que es lo primero que debería ser allí que que tenga límites la la confrontación tenga ciertos límites de de razonabilidad y me parece muy interesante tu alusión al derecho internacional humanitario sin duda el problema del derecho internacional humanitario ya es ya de hecho el hecho de ser un conflicto armado sin carácter internacional como sabes muy bien sabes muy bien por tu perfil y sabes muy bien por tu procedencia colombiano Fabián es el que menos protección da a las víctimas primero no se considera la categoría de combatiente pero los protocolos de 1977 no 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 se aplican a los conflictos internos no ya ya pero es el protocolo adicional 2 concretamente es el protocolo adicional 2 es el que se aplica a los conflictos armados internos el protocolo adicional 2 creo me parece recordar yo fui profesor de esto tiene 60 y pico artículos o sea es el más exiguo y además es de aplicación el artículo 3 común a los convenios de Ginebra del 1 al 4 el artículo 3 común y el protocolo adicional 2 es decir para un conflicto armado interno de por sí es el que menos protección tiene es el que menos lo cual lo cual no excusa a las partes beligerantes para su aplicación pero esto esto es es verdad aquí en las guerras en África no solo en África pero en las guerras las violaciones del derecho internacional humanitario han sido graves en todas ellas hay que recordar el tribunal penal internacional para Ruanda que fue un tribunal ad hoc o bueno también para la antigua Yugoslavia que son los que han sentado la jurisprudencia de las bases a la corte penal internacional la cuestión es como decimos en español quien le pone los cascabeles al gato es decir para que como tú bien sabes en la cop porque el tribunal penal internacional para Ruanda trataba Ruanda como un conflicto armado interno y el de la antigua Yugoslavia como un conflicto armado internacional vale los dos estaban allí ya no funcionan solamente funciona la sala de la fiscalía creo que teniendo en cuenta para el control pero ya están ahí un poco y ahora está la corte penal internacional pero para ser para ser juzgado en la corte penal internacional existe primero el principio de complementariedad es decir son primero los tribunales de los países los que tienen que actuar luego si no eres estado parte del estatuto de Roma pues se te puede juzgar a través del consejo de seguridad de la ONU aunque esto no es un tribunal de la ONU no es un tribunal de la ONU pero una resolución del consejo de seguridad de la ONU sí que te puede instar al fiscal a que actúe contra un criminal de guerra un criminal de lesa humanidad es decir todo esto lleva lleva un proceso bastante lento en mi opinión según mi formación en derecho humanitario ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿o qué es lo que se está considerando? primero se considera insurgencia a la parte a una parte y a la otra se le considera el gobierno reconocido internacionalmente esa es una esa es una situación de partida y por tanto todas las ayudas van hacia el gobierno de Maputo esa es la realidad eso es lo que se está haciendo eso es lo que se está haciendo las atrocidades bueno ha habido decapitaciones en el ataque a Palma eso sin duda decapitaciones de cristianos ¿sabes por qué? y ahí está el vínculo yihadista ¿cómo se puede frenar esto? esto se frena con la justicia universal como tú sabes es la única forma pero lamentablemente la dinámica del mundo no va en ese sentido o por lo menos es esta conclusión a la que he llegado yo después de siete años de impartir la asignatura en una escuela militar y además de haber tenido una formación universitaria sobre esto o sea es no es no es quizás el modelo colombiano sea un modelo especial de hecho nosotros en la escuela militar donde he impartido clase yo hablaba del modelo colombiano como un laboratorio del derecho internacional humanitario un laboratorio porque se daban todos los casos era un enfrentamiento armado prolongado en el tiempo con unas consecuencias brutales de desplazamiento de seres humanos de víctimas de atrocidades y se dieron violaciones al derecho internacional humanitario corrígeme si me equivoco por ambos bandos por ambos bandos pero yo creo yo creo que yo creo que bueno por lo menos el uso inapropiado del emblema protector que ese es el protocolo adicional el protocolo adicional 3 el emblema el emblema protector el protocolo adicional 3 pone un emblema diferente que no es la cruz la cruz roja pero para que no levante suspicacias entre los estados musulmanes es el diamante o el rombo pero se ha hecho un uso en la liberación de una diputada se hizo un uso inapropiado del emblema protector de la cruz roja eso por poner un ejemplo que tuvo repercusión mediática y todos nos alegramos de que la salvaran evidentemente pero con los protocolos en la mano y con los convenios en la mano eso fue así en África lamentablemente cuando vienen a darse las atrocidades hay un retardo de la reacción hay un retardo en la reacción de la comunidad internacional que sitúa a los países africanos y a las poblaciones en un escenario dantesco dantesco recordamos las amputaciones de brazos en África Occidental las violaciones masivas como arma de guerra en Rwanda los genocidios los niños soldados ¿cómo se puede parar esto Fabián? si no la única forma de pararlo es con una reacción de la comunidad internacional y para eso tienes que tener un marco jurídico o sea no puedes ir y ya está tienes que tener un marco jurídico y el marco jurídico de referencia viene a ser una resolución del Consejo de Seguridad esa es esa es la realidad según la veo yo Fabián y te paso la palabra para que me la debatas discutas o digas tu opinión al respecto bueno la comunidad internacional el problema que se ve es que no sé si en realidad existe o está en crisis porque no veo que haya una una autoridad internacional que haga cumplir todo esto entonces solamente los buenos oficios y la buena opinión de cada uno de los países y es muy difícil hacer cumplir todo esto lo único sería grupos ONGs probablemente líderes que se metan ahí a educar pero educar a las partes en conflicto pero puede ser una solución utópica pero la comunidad internacional no veo que que por la historia sobre todo nunca ha sido exitosa en esta clase de conflictos y cuando tratan de solucionar algo a veces lo empeoran porque toman partida por el uno o por el otro y hacen que se exacerben los ánimos de parte y parte los factores los factores económicos son importantes evidentemente podríamos revisar más conflictos en el mundo son importantes son son muy importantes y en Mozambique pues no va a ser no es distinto no es distinto Mozambique tiene recursos naturales muchos y por tanto hay multinacionales total concretamente que es la multinacional francesa pues el capítulo 6 de la carta que es lo que tú has aludido con los buenos oficios pues hombre suena un poco utópico es decir negociación mediación buenos oficios eso suena un poco utópico está claro que si no se da apoyo al gobierno de Maputo se puede extender el conflicto a Tanzania a países colindantes y al ámbito marítimo que eso es fundamental según el documento que tú me enseñaste Estados Unidos ya ha dado su apoyo según parecía al gobierno de Mozambique bueno Estados Unidos no solamente ha dado el apoyo explícito la embajada de Estados Unidos en Maputo ha dado el apoyo al al gobierno de Maputo y ha declarado a la insurgencia como terrorista o sea la ha incluido en en la lista negra de Estados Unidos que eso tiene unas consecuencias pues tiene muchas consecuencias pero mucha entre otras pues es identificar a los cabecillas a los líderes bloquearle cuentas en extranjero y puede llegar incluso a la eliminación física de de los de los de los líderes de los cabecillas insurgentes lo peor que le puede pasar a una insurgencia que esté motivada por cuestiones políticas pues es que Estados Unidos los declare movimiento terrorista y los incluya en su lista porque todo aquel que se acerque y le dé apoyo a la insurgencia pues rápidamente entrará en una dinámica de sanciones e incluso pues estará permitido los ataques directos o sea eso eso sucede por ejemplo con Al-Shaba en Somalia es decir los ataques con drones que salen en los medios de comunicación y tal pues eso están basados evidentemente en que Al-Shaba es una es una organización terrorista declarada como tal que lo es pero declarada como tal y declarada por los Estados Unidos el movimiento de Estados Unidos ha sido claro honesto y contundente han declarado la insurgencia como movimiento terrorista eso más que un apoyo eso va mucho más allá del simple apoyo en la fomento de capacidades del ejército mozambiqueño que como puede hacer Portugal según la según la la prensa especializada de seguridad y defensa son 60 miembros de las operaciones especiales del ejército portugués pero que van a ir a acompañar a las tropas mozambiqueñas de Maputo en su formación evidentemente hay reacciones llama la atención las reacciones desde la Unión Europea Fabián porque hay reacciones de países individuales pero no de la Unión Europea en su conjunto no se ve tanto pero sí ahí está hasta Suecia por ejemplo Suecia tiene ahí un plan de apoyo Italia bueno Francia por supuesto que Francia tiene el territorio nacional allí en la región y España también incluso el gobierno de Andalucía o sea el gobierno autónomo de Andalucía también tiene también tiene cooperación tiene un programa de cooperación con el gobierno de Mozambique ¿hasta dónde va a llegar esto? bueno esto no es que esté empezando pero ahora está en una pendiente de elevación y yo creo que la crisis humanitaria más que potencial está servida Fabián está servida con todas las atrocidades que hemos dicho y con todas las carencias en la aplicación del derecho internacional humanitario que tú muy bien apuntabas y con todas las carencias de la respuesta a la comunidad internacional que como bien dices no existe en tanto que comunidad sino como estados individuales cada uno con sus intereses y la ONU va a actuar como no actúa el Consejo de Seguridad de la ONU lo vemos bastante oscuro esto pues sí Fulkencio entonces si te parece damos por finalizado nuestro programa y invitamos a nuestra audiencia a a a esperar el el próximo programa que puede ser también esperamos del interés de ellos quedamos emplazados entonces recordamos un poco que hemos tratado aprovechando el incidente del Ever Given en el canal de Suez hemos hecho un análisis esperemos que útil que la audiencia lo considere útil descriptivo y también con potenciales repercusiones sobre las vulnerabilidades que se muestran como consecuencia de la globalización y hemos visto hemos visto una escalada hemos señalado una escalada en el conflicto interno en Mozambique pues nada más que añadir si no tienes más nada que añadir querido Fabián quedamos emplazados para el siguiente escenario internacional que a buen seguro habrá temas candentes temas de actualidad o temas que pueden ser interesantes un abrazo virtual y muy cordial desde Cádiz Fabián y para todos los que nos estén escuchando o viendo gracias gracias